Así es, Sonia. Bueno, qué cruento todo lo que contás y lo que se vivió, que quedaron registrados en unas cámaras, que en un ratito vamos a mostrarlo nada más. Este es el sector, podemos decir, donde se produce todo ese episodio que vos relatabas. Este joven que tenía un disparo en una de sus piernas, que se movilizaba en silla de ruedas, que era el hijo del delincuente que después forcejea con la víctima, termina disparándole en el abdomen a él. Bueno, murió, como decías vos, este fin de semana. Pero también en ese forcejeo, él se va, vuelve y después termina atacando y disparándole en la pierna a la mujer, que hoy está con vida. Esta es la zona, la calle José Ingenieros al 1800, aquí es donde estamos trabajando. Y en ese lugar donde está el vehículo, es donde la familia llega, con algunos elementos que habían venido del supermercado. Y estos delincuentes, que uno viene en silla de ruedas, vos ni pensás que te va a atacar y después es quien le provee el arma de fuego a su padre, que después nos enteramos que era su padre. Que además había salido de prisión hacía poco tiempo y la herida que tenía este joven, porque estaba inmovilizado momentáneamente mientras se recuperaba, había sido producto de un disparo en un hecho delictivo también. Bueno, este es el lugar a cuestión de referencia. Aquí los vecinos no conocían mucho a esta familia porque hacía poco tiempo que habitaba aquí en el lugar, pero por supuesto muchos hablan y tienen el recuerdo de lo que fue, tienen temor por ahí de dar la cara, ¿no señora? Bueno, un momento que es muy duro para todos los vecinos, conocer esto que ocurrió. La verdad que es muy triste, es bastante desesperante de cómo se está viviendo. No se puede salir a la calle. Esta gente venía de pasear y bueno, nosotros lo vimos, escuchamos los disparos. Cuando salimos estaban tirados los dos, ya había llegado la policía y esperábamos la ambulancia. Y lamentablemente después de dos meses y pico de estar padeciendo 11 operaciones, el señor falleció. Y bueno, estamos consternados, doloridos y la verdad que con mucha bronca por el tema de cómo se está viviendo. Aquí cerca también había ocurrido lo del arquitecto. Sí, exacto. Hace un par de años creo ya, porque pasa tan rápido el tiempo. También para robarle el auto. La vio de la señora, ha tenido contacto con ella, ¿sabe cómo está? Sé que está bien, todavía estuvo operada, también la operaron de la pierna. Y bueno, cada vez que sale, como tenemos la alarma comunitaria, nos avisan para estar mirándola cuando entra, cuando sale. Porque quedó, por supuesto, como todos, consternados y muy, ¿cómo se diría?, paranoicos en una palabra por el tema del miedo, ¿no? Bien, bueno, me pasó recién con tu vecino, porque estaba con... Ahora, te agradezco mucho el testimonio. Voy a contar esta parte, Sonia, que es esto de que dice la señora de la paranoia. Mientras vamos caminando hacia donde está la cámara, la alarma comunitaria que tienen. Vos sabés que veníamos con el móvil cuando llegábamos acá y veo a tres personas que salen de una casa, de un garage, como si fuera este. No es este, pero como si fueran. El hijo del matrimonio abriéndole el portón. El matrimonio saliendo, haciendo esto, mira, Tevi, quiero mostrarles esto. O sea, el hijo, ahora vamos a mostrar las cámaras, ¿no? El hijo acá, parado al lado del portón, mirando para ver quién venía de cada lado. Y el papá y la mamá saliendo con el auto y atento. Cuando nosotros nos acercamos a hablar, como que, viste, quiso cerrar, hasta que le dijimos, nos reconoció y todo eso. Esa paranoia, esa palabra que dice la vecina, es lo que le quedó a todos. La cámara que toma el episodio es la que mostraba recién Tevi, y esa es la alarma comunitaria que tienen todos, que buscan como una manera más de prevención, de tener seguridad, de estar de alguna forma, qué sé yo, más a resguardo. Viste, las rejas, los policías, los cercos eléctricos, alarma, etcétera, etcétera, y así estamos, ¿no? Sí, advertir acerca de lo que está pasando a los otros vecinos. Lo que pasa es que, una vez más, repasamos una y otra vez, Leo, es tan impactante lo que ocurrió. Había tantos vehículos circulando, era plena luz del día, en el barrio, el matrimonio llega a hacer las compras. A ver, no es una situación donde se supone que podría estar expuesto a riesgo, digo, a las 4 de la mañana, que no pasa nadie, que es de noche. Un hombre empujando una silla de ruedas, ¿cómo te vas a imaginar que el delincuente, uno de los delincuentes, está herido de bala en silla de ruedas? Bueno, de bala ni te cuento, ¿no? Uno no se lo va a imaginar nunca, pero era así la historia al final. Digo, ¿quién va a sospechar de un tipo de bicicleta que viene ahí tranqui y otro que viene empujando una silla de ruedas? La verdad es que, por más de que uno esté en alerta y con cierto grado de paranoia, ya no te lo podés ni imaginar, Leo. Lo que pasó en este día, cuesta imaginarlo, porque cómo las víctimas, después cuando le empiezan a gritar y se le acercan de una forma media violenta, y se dan cuenta, pero cómo uno va a advertir que les va a robar una persona sola en bicicleta cuando hay un peatón caminando con un tipo con silla de ruedas. Entonces, y se llevan ahí el vehículo finalmente. La verdad es que no hay forma de advertirlo. Y lasaña, además. Y lasaña, y están armados. Lasaña, además, con la que estuvo, porque si bien, a ver, si pasa un patrullero, no va a sospechar de alguien que va en silla de ruedas, que tiene un arma entre sus prendas, primero. Después se produce ese golpe de puños entre ambos, pero después se va y vuelve. O sea, vuelve el delincuente con la clara intención de matarlo. Exacto. O sea, no había otra, porque si volvés, volvés a la escena para terminar con la situación de la peor manera, que de hecho roban pertenencias de la familia, se roban el auto y después aparece abandonado. Y aparte, cuando volvemos a ver la imagen, hoy, para recordar el caso, lo veíamos en producción un par de veces y entendíamos y recordábamos todo lo que nos había mandado Fiscalía. El que está en silla de ruedas, no es que simula estar en silla de ruedas, porque cuando los otros dos atacan, el de remera rayada, ataca a la víctima que es al señor de camisa blanca. Fíjate, el de silla de ruedas se arrastra con el pie que tiene sano para llegar a la esquina y aguardar ahí. El otro cómplice ya está arriba del vehículo, pero el rayado vuelve corriendo a la zona y no se suba el auto y se va. Va contra ellos, va a matarlos. Yo no sé si, no sé, tenían miedo que lo reconozcan, si ya los conocían con anterioridad, pero va a ultimarlos. Eso no queda ninguna duda. Bueno, decíamos, fueron descubiertos, tenían serios antecedentes, la herida de la pierna de este muchacho había sido porque había sido baleado en otro hecho, en otro episodio, en ocasión de robo. Bueno, los vecinos sé que tienen mucho miedo de hablar ahí, Leo, los familiares también, no quieren hacer declaraciones, pero la actualización de este hecho que ocurrió a mediados de febrero es esto, que lamentablemente se confirmó que falleció este hombre, ¿no? Y es una víctima más, que a veces no se suman las estadísticas, y ahora se suma como un muerto más en Rosario. Sí, sin lugar a dudas, bueno, las personas están imputadas, identificadas, tienen un claro reconocimiento, solo resta esperar que la justicia termine actuando, y bueno, como siempre lo decimos, uno cuenta estos episodios para alertar, para estar, para manifestarnos, pero ya la verdad que la inseguridad en Rosario nos desborda desde todos los lugares, ¿no?